El viernes 8 de diciembre estamos cumpliendo 21 años, 21 años de trabajo aquí en FM Santa María, desde el 91.3. Un 8 de diciembre se inauguró por primera vez allá por 1996. Y bueno, como todos los años tratamos de festejarlo, vamos a oficiar una misa en acción de gracias a las 8 de la mañana en la Catedral Santa Florentina, que obviamente la vamos a transmitir en vivo y en directo a través de la radio. Y después nos vamos a juntar todos los amigos de la radio, allegados, oyentes también que quieran participar en una transmisión especial de 9 a 12 de la mañana en vivo, como siempre lo hacemos aquí en FM Santa María, un poco más distendido de lo habitual. Y además, por supuesto, recibiendo los saludos y la compañía de los amigos que están todos los años cumpliendo un año más, en este caso 21 años. Cada vez que uno cumple años o tiene un aniversario, la verdad que es importante, es importante mantener tanto tiempo una estructura como es la radio, con la calidad que tratamos de hacerlo, con el profesionalismo que tratamos de hacer, con el respeto más que nada también para nuestros oyentes que lo hacemos, mantener una radio que está al aire las 24 horas, tratando de tener contenido, siempre el contenido va a ser del ámbito local, también recordando y resaltando el apoyo que siempre recibimos del Obispado de Zárate Campana, porque hay que recordar que esta radio es del Obispado de Zárate Campana, y a través de nuestro mensaje plural, abierto, tratamos de llegar, de acompañar a la gente que lo necesita, de estar informando de todo lo que pasa en nuestra iglesia diocesana, en nuestra iglesia particular también, de una manera tal vez distinta, un poco más coloquial, pero siempre respetando a la gente del otro lado, y bueno, siempre tratamos de festejar cuando podemos, y en estos casos cumpliendo años lo hacemos, siempre con los que están del otro lado, que son en realidad lo más importante y por lo que uno hace radio o está cumpliendo esta función. Obviamente vamos a estar hablando un poco de lo que pasó en el año, con los programas que estamos emitiendo todos los días, de lunes a viernes, incluso el fin de semana, estará seguramente el programa más antiguo de la radio, que casi comenzó con la radio, que es Encuentro con los Clásicos, el único programa de la zona norte, y no sé si de la radio, que se dedica específicamente a música clásica, es un honor para nosotros, es un lujo tener este tipo de programas, y bueno, toda la programación de la radio, los programas propios de la radio y los que coproducimos con otros productores independientes.